La Junta Central Electoral, a través de su Escuela de Formación Electoral, en conjunto con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, inauguró este lunes el primer curso Interamericano Gobernanza Electoral con Perspectiva de Género, con miras a fortalecer los sistemas electorales para promoción y defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres. La ministra de la Mujer, Janet Camilo, resaltó la importancia del evento, que se realizará del 9 al 11 de este mes. En este taller, en este curso de tres días, estamos trabajando con todas las mujeres de las Américas para darle herramienta a las mujeres que están en la política para que puedan seguir fortaleciendo su ejercicio político, para que puedan seguir democratizando la política y teniendo más fortaleza para que los partidos políticos puedan seguir conquistando espacios de poder. Aquí van a tener herramienta ante un derecho internacional, que cada país tiene un proceso electoral, tiene procedimientos y procesos. Vamos a ver con buenas prácticas cómo cada mujer en América Latina, desde su propio contexto nacional, está haciendo historia, siendo valiente y atrevida en la participación política. La capacitación contará con un equipo de docentes integrados y expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en las temáticas abordadas. La capacitación contará con un equipo de docentes integrados y expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en las temáticas. ¡Gracias! ¡Gracias!